De los inicios tradicionales Some films, some films No me salió bueno, con un río en la mano La escuela no los gozó, ni el trabajo de oficina El intento y la aburrió, queremos ser en área Los inicios de acción, la montaña patrocina Los inicios de arroz verdes, los inicios de arroz verdes Somos los de la veinte, que se matan arriba Van abriendo los caminos, cumpleo en planema Agitando los negros, que se parezca con mis bebés Eso hará felicidad Dormimos con la pechera, de cuartito por un lado Es de cuartas, de cuartas, de cuartas Hace rato nos cerramos, nos cantamos como hormigas Y los hacemos pedazos Tenemos cintas de pesas Tenemos cintas de pesas Somos los que tenemos y son que te resaltamos Y si no vamos sobre ellos La empresa tiró a la orden El cabo les sigo serios Están en tus corazones, se queda en el rey de los dedos Los detalles por el radio, les explico en el camino Los detalles por el radio, los inicios de arroz Y si no vamos, somos como un reloj suizo Unos con la barra larga, otros tan arrazadas Son coquetos no encontrarán Se temían los chavalos Que presentan la empresa Los niños son de cuidado ¡Suscríbete al canal!